Desde un punto del planeta, los corresponsales Zaps Grupero traen para ti el reporte. Mi gente de Zaps Grupero, mi nombre es Dulce Lomónica Medina y estamos el día de hoy en León, Guanajuato, justamente en la Belaria, dando inicio al Macro 2018. Un evento espectacular donde va a haber grandes artistas, incluyendo Birlan García, Luz Coronel, Alicia Villarreal y por supuesto el Mimoso Intocable, entre muchos otros. Y bueno, pues esto apenas está dando inicio, como ustedes verán, la gente está apenas comenzando a llegar y por supuesto están los artistas ya en el escenario, dando inicio a lo que es el evento del año, el Macro 2018 de León, Guanajuato, de la 99.9 DFM. Así que ustedes no se despeguen porque ya saben que si no está en Zaps Grupero, seguro no ha sucedido. La música que es Norteño Zaps, por ahí nos están diciendo que está pegando mucho el guapando, entonces vamos a ver si es cierto y nos discute bien la gente. O sea, son canciones que yo elijo porque me gustan canciones de antaño. Canciones nuevas, incluso mis composiciones, me danza con pida, es un corrido viejito ya, los subimos, los grabamos en vivo porque hay mucha gente que le gustan los corridos viejitos. ¿Qué es eso? 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 Bien contentos de estarle una vez más aquí en el Macro y aquí en la ciudad y acá porque les gusta León, Guanajuato, gente aquí súper atenta súper cálida y esperamos que hoy no sea La excepción, ¿no? Fíjate todo lo que yo te amazona. Híjole, puedo decir que canten cada una de mis canciones conmigo y vivir una experiencia inolvidable que nos llevemos todos un buen rato. Que nunca, que se quede en mente siempre para recordar. Y si no hay que hacer menos saber, nunca, por favor, antes de ser tú, que me quieras conmigo, pa' que anima y me voy a entender. ¿No hay que hacer más? Y si querrás que te quiera, que muero tu dentro, cariño, pero antes de ser tú, que me quieras. Tu sonrisa, tus ojos, tu cara, de esa forma tan dulce de hablaré. Y si me besas, me llevas al cielo, tu asiento seré a mi él. Y me visitarás, que eres linda, por ejemplo, que muera. Más que un disco con mariachi, es una canción seguramente que soltamos, que por cierto fue mi primer canción con mariachi, que he interpretado durante toda mi carrera artística. Estoy muy contento por ello, porque la canción la gente la ha aceptado bastante bien. Hemos tenido un gran apoyo por parte de todos los medios de comunicación. Han hablado muy bien de ese tema. Y eso sí, a raíz de que grabamos esa canción y que gustó precisamente en el disco nuevo que muy pronto vamos a grabar. Ahora vamos a impulsionar tres temas con mariachi. ¡Hemos tenido un gran apoyo por parte de todos los medios de comunicación y que gustó precisamente en el disco nuevo que muy pronto vamos a grabar. Hoy me llamo en tu vida Hoy me llamo a vosotras de que me hiciste al final Y me llamo en mi casa como a mí Y me llamo a los brazos Y me llamo a los brazos Y te me llamo en mi Así es que no perdiste los nombres No es más razones De mi planeta Fui que jamás terminaría Y como no me hemos hecho a su voz Y me llamo en mi corazón Deja que quiera trabajar, no se quiera ni por condición Por el que te adoro, no me equivoco al que estás No es fuera de mi cara y no se quiera por el contexto No hay más no en las razones, no hay por qué te amo No hay por qué jamás me olvidaría No hay por qué jamás me olvidaría Y si empezamos a buscar, a buscar, a buscar, a buscar Y llegamos a lo que es el baile del caballito Encontramos pues ese eslabón perdido entre lo que queríamos ser Y lo que no habíamos ido Entonces eso es lo que se ha quedado por siempre En la música del lugar del mexicano Es inexplicable el apoyo que me dan, el entregamiento que tienen a mi música A mi carrera, a lo que viene siendo disco La verdad es increíble Pero al fin del día es que es hermoso ver que ahí estén apoyándonos y estén más conocidos En el infierno del invierno, este año Con el infierno de sol Nada más para eso Tenemos 13 temas con 13 artistas que vienen en el disco Y todos los temas tienen un video Y todos los temas tienen un video Ahorita se está escuchando la canción con Ricky de Intocable Una diosa de dos Una canción con Jack que ya le dupe Y que haré yo Una canción que acaba de salir con el cantante de Carlos Santana A ver mi casa Vean sus luces Que se van La canción que DC de repentina de Carlos Santana Y que haré yo Una canción que van Amame como yo te amo Bésame, que dejes mis labios Que no soy tu dueño, te juro que te amo Quédate, aunque es un poquito Quédate, porque te necesito Me quisiera, solo sonrear Que no soy tu dueño y darte toda mi vida Toda esta inquietud me quieras Que te exigas Bueno, yo quería sorprender a todo el público Haciendo este disco de la Villarreal Cosa que ellos también titularon el disco así Hicimos una dinámica a través de las redes sociales Todo este tiempo me reinventé como artista Me actualicé porque, bueno, ustedes ya saben Que vivo desde muchos años atrás Me han tocado transiciones Sálvame la cama, seguido perdonó Yo lo perecí, ahí verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 a suerte Hay de los trenes y perdonó Y yo lo perecí, ahí verán lo que pasó Y yo lo perecí, ahí verán lo que pasó Sigo que tú me pisas, me de más y me digas Yo te sigo y tú me pisas, si me paras, me pisas Bueno, es un super evento y la verdad me lo pasé padrísimo Me quedo con la adrenalina de querer tocar más, pero bueno Soy muy potente, voy a regresarme pronto a León, pronto estar conmigo, adiós Sigo que tú me pisas, me pisas, me pisas, me pisas Por favor Esto fue el reporte exclusivo, corresponsales, Saps Grupero, desde un punto del planeta Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido